Hola a todos, este vídeo es diferente a los que suelo hacer en vídeos anteriores, este vídeo es un toibuto a la historia en concreto un pequeño toibuto a los que estudiamos electrónica en los años 80 y pico 90 debido a un vídeo que realicé anteriormente dedicado a los voltímetros de bajo coste para coche los típicos pequeñitos que valen a día de hoy 1,50€, 2€ no valen más pues nada, salió una consulta comentario del amigo Manolo Romero del canal Sin Reparos TV con el que he colaborado ya en vídeos anteriores y nada, comentó que seguro que en la época de los 80-90 cuando estudiaba pues había realizado como la mayoría un voltímetro con los circuitos integrados de regulación de displays de 7 segmentos y de medición de voltaje unos muy extendidos en aquella época y muy caros como era el CA3162 y CA3161 pues sí, la verdad es que esta es la muestra de que lo hice inicialmente este voltímetro, ya que solamente mide voltios en corriente continua no es como un polímetro que puede medir diferentes escalas los voltímetros que podíamos realizar en aquella época pues estaban súper limitados en aquella época lo que tenías eran polímetros del tipo analógico con aguja era con lo que aprendimos a estudiar, con lo que aprendimos a medir y era lo que había en aquella época ya eran bastante caros y si nos metíamos en un polímetro digital la verdad es que el precio era totalmente desorbitado no estaba al alcance de los aficionados y de la mayoría de estudiantes que estábamos en aquella época a no ser que trabajases en un taller de electrónica en algo ya profesional pues la verdad es que no te lo podías permitir a nivel aficionado ¿qué es lo que había? pues había, ya digo, el voltímetro que construirías artesanalmente tenías el esquema, montabas la pieza, la placa, perdón yo en este lo que hice fue, bueno, montar el display de 7 segmentos, los 3 displays puse la resistencia para el punto de indicación que lleva el display de en medio, ahora lo veremos como funciona y nada, la plaquita tenía un circuito integrado que pilotaba los 3 displays y el otro circuito integrado que realizaba las mediciones de voltaje una medición que llegaba desde 0 hasta 99 voltios en este caso para poder medir medidas de 12 voltios y demás lo que hice fue montar un divisor de tensión y ajustarlo por eso lleva una placa aparte con dos potenciómetros y luego también lleva un regulador de tensión 7805 para alimentar el circuito a 5 voltios ya digo, era un tema bastante arcaico, bastante arrudo comparado con lo que tenemos hoy en día este todavía es grande para los que hay hoy en día, los hay mucho más pequeños y ya digo, realiza muchísimas más funciones que realizaban estos este inicialmente estuvo metido en una caja de montaje en plan un aparato de medida posteriormente lo reciclé, lo saqué de la caja, lo puse todo en un tablero y lo apliqué al tablero del coche a la parte inferior le coloqué un display, no es este el original que llevaba en el coche, este es más pequeño para que se vieran los segmentos y lo llevaba alimentado a 12 voltios para comprobar el voltaje de batería vamos a alimentarlo para que lo veáis funcionando que tan solo vamos a ver la medida que da de 12 voltios ya está variado incluso el segmento inferior ya no lo está encendiendo, no lo tiene iluminado y ya digo, para poderlo utilizar en el coche pues podías medir el voltaje de la batería que fue el segundo uso que le dediqué ya digo, tuve que comprarle una pantalla frontal ya que con los displays, pues la verdad es que no queda muy vistoso lo tenías que colocar de esta manera y durante un tiempo por no tenerlo tirado en un cajón pues estuvo metido en el coche ya digo, tan solo es un pequeño toibuto para que veamos un toibuto a la historia para que veamos lo que se realizaba en aquella época las complicaciones que teníamos y sobre todo el coste por ejemplo lo que costó un circuito integrado de estos a día de hoy puedes comprar prácticamente uno o dos polímetros de este tipo en aquella época todo el material de electrónica era carísimo hoy en día sigue siendo caro pero bueno, muchas cosas han bajado de precio y están mucho más asequibles pues nada, ya digo solamente es un toibuto un poco a la historia de lo que se hacía en los años 80 y 90 que veáis la complicación que teníamos aparte de la placa tenías que ajustarlo tanto el divisor de tensión como el ajuste de voltaje de la placa ya no recuerdo exactamente cómo se realizaba pero lo he dicho no era un montaje sencillo ya tenías que tener unos ciertos conocimientos para poder realizar este tipo de montajes pues nada hasta aquí el pequeño taibuto a los que habéis estudiado electrónica en los años 85 90 95 un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo